De Intimidad de la fiebre, publicado en 2005 en El toro de barro. Voy a leer una serie de poemas que no llevan títulos tan numerados. No diré los números para que no se pierda el ritmo. Son poemas normalmente muy breves. Sueño con unas manos sin rostro identificable. Al despertar voy mirando las manos a destajo. La inquietud persiste, la indagación persiste. Puedo soportar horas, mañanas, tardes, noches, hasta que el desasosiego me conduce hacia ti. Allí en un despliegue de abanico tus manos se desnudan a mi orfandad. Solo las arrugas que circundan mis ojos, las horas, busco tus manos. Busco tus manos en todas las manos, las noches, las tardes, tus manos, las mañanas.